¡Hola! Bienvenido a un video más de Viking Day. Si no me conoces, mi nombre es Ayisa y el día de hoy estoy súper contenta, amigos, porque les voy a enseñar a hacer un pastel de una película que me tiene muy, muy emocionada. Pixar sacó una película que se llama Coco, que habla sobre toda la cultura del Día de los Muertos mexicana y está súper linda. Y en este video vamos a hacer la guitarra de Ernesto de la Cruz, que es un músico padrísimo que está en la película, pero bueno, no lo voy a contar porque ustedes tienen que ir a verla. Así que si ustedes quieren aprender a hacer esta padrísima guitarra, quédense viendo este video. Ok, amigos, para hacer este pastel necesitaremos un pastel de 9 por 13 pulgadas, en este caso es de vainilla, betún gris, negro, blanco, beige y mostaza, fondant blanco y negro, matizador dorado, palillos y tuya es del número 1, 3 y 111. Y una plantilla de guitarra que la encuentras en la página de Facebook para poderla descargar. Y comenzaremos cortando nuestra plantilla, acomodándola en la parte de arriba del pastel, la cortas con un cuchillo y con mucho cuidado y después vas cortando cada parte a la mitad. Las vas poniendo en tu base y mira, ya se empieza a ver la forma de una guitarra. Ahora las rellenas de betún de mantequilla o cualquier relleno que a ti te guste y por último pones tus otras partes del pastel arriba. Lo cubres con una capa de betún para migajas, lo llevas al refri por 15 minutos y pones la última capa de betún blanco. Esta tiene que quedar súper lisa y linda. ¡Yay! Ya va quedando. Ahora haremos la decoración. Comencé haciendo las clavijas y de estas necesitas 6. Solo tomas tu palillo, le insertas un cilindro como el que está apareciendo y esta segunda parte la hice súper fácil. Solamente aplastas los dos lados de una bolita de fondant. Ya solamente lo pintas con tu matizador dorado. Y ahora necesitas hacer tres rectángulos para tu guitarra. Uno de tamaño 1 cm x 4.5 cm, otro de 1 x 6 cm y el último de 1 x 7 cm. Con fondant negro cortas un círculo de 6 cm de diámetro y estas dos tiras de 6.5 cm de largo. Así que queden igualitas. Ahora las pones en tu pastel de esta manera. Y pondremos toda la decoración. Tomas tu betún color mostaza con la duya número 3 y pones tus detalles en la parte de afuera del círculo. Vas a hacer estos triángulos y luego los rellenas con el mismo betún. Y en el medio de la guitarra haces esta formita. Ahora con tu betún beige y la duya número 101 vas a ir poniendo estas líneas intercaladas por todo el contorno. Con el betún gris en una manga pastelera con una duya número 3 vas a hacer la calavera. Comienza haciendo el contorno y después los detalles. También vas a ir haciendo estas formitas lindas. Las puedes hacer de un lado y solamente repetir el patrón del otro lado. Es súper sencillo, te explico. Solo pon un poco de presión en tu manga. Vela moviendo despacito y soltando la presión. Al final pon un poco más de presión para que se haga otro circulito. Y por último pon el betún negro en una manga pastelera con una duya número 1. Esta es una redonda que es súper chiquita. Y lo que vas a hacer es que vas a hacer un corazón invertido en la parte de arriba y también esta decoración así como lo hicimos con el color gris pero un poco más pequeño. Ahora hagamos esta guitarra sonar. Es broma, no la haremos sonar pero vamos a poner las cuerdas y la haremos ver padrísima. Tomas fondant blanco y hay dos opciones. Puedes hacer churritos con tu mano pero tienen que estar del mismo grosor todos y tienen que estar de 3 cuartos de largo del tamaño de la guitarra. Ahora le vamos a dar un toque con un borde. Este borde puede ser como te está apareciendo en la pantalla. Y por último vamos a poner las clavijas. Las vas a ir insertando con mucho cuidado y listo amigos. Vean esta guitarra. ¡Qué padre está! ¡Guau! Vean qué padre nos queda este pastel. Es súper, súper fácil de hacer. Queda súper lindo. Y no olvides que en la página de Facebook te voy a dejar la plantilla para que puedas recortar este pastel. Recuerda que si tú haces esta cosa o cualquier otra cosita del canal me puedes mandar una foto a mis redes sociales que te las voy a dejar aquí abajito. Y todo hazlo con el hashtag de BakingDayChannel para que yo lo pueda ver y te pueda comentar y platiquemos mucho por ese mundo de las redes sociales. Y yo te veo en un próximo video con una próxima receta o un pastelito por ahí. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!